El Hospital General de Occidente trabaja en un protocolo de investigación para aplicar un tipo de implante para el tratamiento de las adicciones, informó el director Miguel Ángel Bandipuga. Indicó que los pacientes susceptibles de formar parte del estudio son quienes consumen marihuana, cocaína y derivados de las metafetaminas. Con este tipo de tratamiento, dijo, podría disminuir la adicción en un periodo de tres meses. A través de un implante con una sustancia ya probada en otros países como Canadá y Estados Unidos, se implanta, dura tres meses este implante y la gran mayoría evita o disminuye en forma considerable su adicción a determinadas drogas, principalmente que son las más fuertes, que es la cocaína, el crack y todos los derivados de las metafetaminas. El proyecto se presentará en los próximos meses al Comité de Bioética de Jalisco para su aprobación. De acuerdo a resultados de la encuesta de las adicciones en el 2016, realizada por el Consejo Estatal de las Adicciones, las metafetaminas son una droga altamente dañina al sistema nervioso. Las personas que la consumen están acudiendo a menor tiempo a tratamiento. El Consejo contra las Adicciones advierte que este tipo de sustancias van a la alza en la entidad. Señal informativa, Isaura López, Villalobos.